Hola Hola Este es el canal de madre e hija Madre e hija Este ya esta gordito eh Bueno, hoy vamos a hacer con esta botella de plástico pet no, pet pet le dice Vamos a reutilizar, hacer reciclado esto, vamos a hacer una vaca y le vamos a poner ojos vamos a utilizar también foamy, foamy negro y foamy de color de vaca este color, esta tonalidad donde le vamos a hacer la boca y tijeras una plancha también se puede utilizar plancha de cual de la de a plancha muy bien y por supuesto vamos a utilizar pecan esta pistola esta un poquito sucia no de verga, de limpiarla de silicona caliente y seguido ya hemos recortado todo hemos dejado esto así para poner la cabeza como una pestaña esto para muestrale bien a las madres espera, esta es la pestaña que le hemos dejado a la botella pet no se ve bien es transparente Daniela bueno le ponemos algo por detrás bueno ahí medio se ve la pestaña que más? el cuerpo la nariz la trompa la trompa y este es para la nariz esto estas dos como estas dos esto es para la nariz? si para los orificios eso los orificios orejas que hemos puesto un poquito de de rubor estas son las orejas van en esta forma estas son las orejas y por acá le hemos puesto rubor sigue ahora esto es la cabeza esta es la cabeza las patas y los cuernos y los cuernos pero mostrale los cuernos porque los cuernos no se ven estos son los cuernos dos cuernitos y los ojos las patas las vamos a poner aquí en esta parte de aquí y vamos a ya pegar todo ya hemos cogido y hemos puesto en la plancha las patas que es lo primero que vamos a pegar para que se doblen así tengan este doblez no sean tan rígidas y podamos pegarlas bien lo primero las patas después el cuerpo y así sucesivamente la trompa la cabeza la trompa bueno miremos el procedimiento ya que hemos pegado las patas y el cuerpo muestrales mi amor que se esta viendo es tu mano las patas las patas y el cuerpo que le has hecho? cortes? si ranuras de aquí para poder eh pegar y le hemos hecho ranuras no? para pegarlo bien pegarlo por dentro no? vale ya pegamos las orejas estas orejitas y pegamos los cuernos primero los cuernos y después las orejas eso es a la cabeza ahora pegamos la cabeza al cuerpo ya hemos pegado la cabeza los cuernos y la nariz no las orejas ahora pegaremos eh y también los orificios de la nariz ahora pegaremos la boca y así queda nuestra vaca le hemos puesto sus ojos que encontramos con pestañas y un poquito de rubor que le hemos echado de rubor de maquillaje y mire así queda nuestra vaca lo más de guapa y sirve para para meter cosas aquí y esto es todo por hoy madres e hijas eh espero que les haya gustado deditos arriba suscribirse este es el canal de madre e hija e hija y y y y y y